Esta persona de la que vamos a hablar a continuación nació en Linares, en un enero frío que refleja de alguna manera su forma de ser. Estudió en el Colegio Público Santana y actualmente acaba de finalizar tercero de la ISO en el Instituto Huerta de San Juan. Parte de sí misma se ha afianzado este año en ese tercero CIE, un curso que le ha abierto un sendero lleno de magia y en el que ha conseguido encontrar su yo, que estaba perdido. Siempre ha querido ser escritora. Ese es uno de sus grandes sueños y espera poder cumplirlo tarde o temprano. Querer escribir es culpa de su hermana, quien despertó esto en ella. También le gusta pintar y reconoce sinceramente que leer no le apasiona tanto. No le gustan todos los libros que lee y tampoco se pasa todo el día con uno debajo del brazo. Según palabras de la galardonada, podría resumirse en una frase. Arquímedes dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Ella dice, dame un largo y papel y crearé mi propio mundo. Recibamos con un fuerte aplauso a Diana Rúa, galardonada con el primer premio de relato corto en la categoría juvenil con la obra, susurro de la galardonada. Aplausos 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 Allí estaba, tumbada sobre la oscura roca que componía en el suelo de aquel pequeño lugar, con un gesto cansado y decaído. Tenía fila. Sus brazos y piernas ya no tenían fuerza suficiente para moverse, y aunque no fuese celda, no podría soportar el propio peso de su miembro al abrir paso a cualquier movimiento. Tenía sed. De medio grado, llevó a su mirada desde la alta, del instante ventana con rejilla, de aquella prisión, desde la cual podía ver la luna parcialmente cubierta por densa nube. Al recibir en el brillante rayo del astro que conseguían traspasar los tétricos cúmulos, era quien Adrián miraba. Y sus ojos ahora se tornaban tristes, melancólicos y apagados. Esos que siempre habían deslumbrado por un niño fulminante. Esos ojos fríos que congelaban desiertos. Esa mirada cálida que derretía en la piel. Ni siquiera las lágrimas tenían la fuerza suficiente para salir y discurrir las malditas por su mejilla. No sabía por qué estaba ya cerrado. No sabía por qué le habían arrancado la ala, arrebatándole cruelmente su libertad. Había llegado a la conclusión de que al fin y al cabo, todos y cada uno de nosotros vivimos cerrados en una jaula. Algunas jaulas son enormes y están repletas de luz. Tantas riquezas que aún acaban volándose de que se encuentran tan lejos. Con esa gente que vivió brazado a la corrupción y al dinero. Otras son tan pequeñas que asfixia, te retuerce y niña oja. Y aunque pide ayuda, aunque herite pidiendo ayuda, nadie podrá escucharte. A veces hay jaulas que tienen la puerta abierta, o por el contrario, están excesivamente reforzadas. Y si tuviese que elegir entre alguna de las escenas anteriores, Adrián pediría volar libremente por el cielo. Sé que todos fuésemos como pájaros que batimos la ala en busca de nuestros sueños, de las de la hora. Aunque él levantaba por con poder recuperar su vida. La que siempre había tenido. Esa en la que durante la tarde de primavera caminaba contra el mujer de la ala al lado de su hermana, en un suave paseo, acompañado por la delitada risa que metía a las ruedas coloridas en la fila sobre el huerta y bata. En la que la calurosa noche de verano se reunía con su amigo para replicarse la tranquilidad del frío lago. Y aquellos recuerdos de su día a día, de su sueño, de su mita, de su frecuencia. Y para qué es todo tan lejano, tan distante. La nena que ha llevado el premio y el resto de trabajos no lo hemos considerado suficientemente, con la calidad suficiente como para... José también ha quedado en cierto, que ha sido una láctima, la verdad. Empezamos con el... con relatos de adultos y de ahí ya está con el... ya está en el papel. El primer día que le di, lo que tenía que leer, bueno, es que se conviene a las letras. Lo decía también, ¿lo va a decir igual de bien ahora? ¿A que sí? Pues David viene acompañado de Irene y nos va a decir también algunas cosillas sobre los derechos humanos. ¿Dónde empiezan los derechos humanos? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros. En lugares tan próximos y tan pequeños, que no... que no aparecen en los mapes. En el barrio, en la escuela, en la fábrica, en el campo, en la oficina. Esos son los lugares donde el hombre y la mujer, el niño y la niña, buscan ser iguales ante la ley, en la oportunidad y en la dignidad. Muy bien. Pues vamos con el ases. La siguiente era la ganada, Nación Linares. Es diplomada en Magisterio de Educación Primaria por la Universidad de Jaén. Es especialista en Educación Infantil por la UNED y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Jaén. Ha trabajado como maestra en diferentes centros educativos, tanto en España como en el extranjero. Lo que le dio la oportunidad de enriquecerse y crecer como persona. Reciban con un fuerte aplauso a Rafaela Ortega María, don Adelma de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Jaén. Londres es frío, húmedo y extremadamente gris. La espesa niebla enriquece el misterio de su edificio agótico y cuando bordea el puerto evoca estampas de otras épocas. Pero ahora Londres también es solidario y a veces muy cruel, dependiendo del barrio donde hay nacido y la clase social a la que pertenece. Peter nació en una familia humilde. Su padre, Robert, salió de Escocia para trabajar en una fundición hasta que en un cruel accidente le llevó la vida. Su madre, Victoria, trabajaba en una empresa de limpieza 12 horas al día para poder sobrevivir. En algunos barrios los jóvenes crecen odiando a los que son diferentes a ellos. De otra raza, de otra religión, de otro equipo de fútbol, de otra parte de la ciudad. Cualquier excusa es buena para encender la mecha de la ira y prender fuego por doquier. Y Peter comenzaba a quemarse. Alentado por otro, empezó a mirar más a su vecino de origen paquistánico. Empujaba en el metro a los jóvenes de color e incluso escupía a los hinches del Manchester United porque los consideraba unos niños de papá. Sin saber cómo, el odio fue haciéndose vuelco en su corazón, delegando al amor y a la ternura. No obstante, lo que sentía por su madre jamás comió ni una pieza. En el templo de su alma siempre guardó una capilla para Victoria. Jugando a este juego, los ojos de Peter se volvieron vacíos y oscuros como los de un tiburón. Suplió con ira sus creencias materiales, buscando cualquier excusa para agredir a todo aquel que fuera en contra del pequeño mundo que se había creado. La dulce criatura que jugaba al balón los domingos por la tarde contra sus vecinos fue asesinada por los delirios de una juventud mal encauzada. Peter se identificaba con su amigo, encontrando quizás una nueva familia. La cerveza se hizo en su compañera mientras rapaba su cabeza y metía los pantalones dentro de sus botas militares, antes de salir de casa, entonando cánticos tenebrosos. ¿Dónde se había escondido aquel niño que buscaba la mano de su madre para cruzar la calle y bajaba la cabeza cuando recibía algún piropo? Victoria se inspiraba sin saber cómo sacarle de la caverna donde se había metido. Por las noches, sin que él se diera cuenta, abría la puerta de su habitación y le veía a dormir. Peter no es malo, se decía así, sino solo está pasando por una mala racha. Pero las rachas malas, si no se cogen a tiempo, pueden causar mucho daño. Hay gente que dice que los milagros no existen. Bueno, pues esta es la historia de un milagro. Gracias. A la vez que ya la estamos fichando, a gananciar, a una... Nació un 16 de agosto con un sol de justicia, seguro que nació en Linares, y aún ahora muy tabulina, ¿eh? Contradictoriamente le gusta la lluvia y no le gustan las corridas de toros. Su padre era ingeniero de una de las extintas empresas mineras de Linares y su madre sigue siendo un artista de primorosas labores y la mejor cocinera del mundo. En la colonia de trabajadores de Adaro, de la carretera de Linares, baño de la Encina, vivió hasta los siete u ocho años. Junto con una treintena de familias, tenían una escuela, una iglesia y todo el campo era para ellos. Los sonidos de su infancia fueron los sonidos del eucalipto mecidos por el viento, los brillos y el canto de los bucos al anochecer. También algún canto de taranta, flamenco de mineros a golpe de pico, paga y el miedo siempre a no volver. No tiene hermano y enseguida hizo de las letras sus compañeras de juego, bien escribiendo o bien devorando cuantos libros caían en sus manos. Estudió hasta los diecisiete años en el colegio de representación de Linares y después se fue a Granada donde se licenció en derecho. Ejece como abogada desde hace muchos años, siendo la primera mujer que estableció un gabinete jurídico en Linares. Tiene dos hijos, Mario y David, también dos ángeles, Mario y David. Ella dice que son los mismos, pero que no se lo digamos a nadie. Le acompaña siempre el recuerdo eterno de su padre, que siempre va con ella, y la compañía suave y protectora de su madre. Ambos le regalaron el patrimonio más grande que se pueda dar a una persona, unos valores de vida, esos que te hacen dormir tranquilo, cada noche, sin miedos ni remordimientos. En cuanto a cómo concibe ella la escritura, citamos sus propias palabras. La escritura para mí es como un bálsamo, una caricia, un salvavidas, una compañía. Solo hay que posar la pluma directamente en el corazón y la sangre se convierte en cinta. Poco más hay que hacerse. Recibamos con un recalcazo a Carmen Godinosoto, la lagunada con el primer premio de la recalcación. La jornada docente comenzaría en breve y los autobuses circulaban por las calles de ninguna para llevar a los estudiantes a clase. Ella iba en uno de esos vehículos escolares junto a otras adolescentes. Las muchachas iban vestidas cumpliendo estrictamente las normas que marcaba la tradición. Ropas austeras y oscuras, con túnica larga hasta los pies y tocado que cubría cuello, cabeza y parte del rostro. Sus semblantes, apenas visibles, mostraban cierta alegría que se asomaba con recato al exterior. Es difícil contener aún las circunstancias más aspersas el entusiasmo de la juventud. No obstante, esas fugaces muestras de felicidad de inmediato dejaban paso a una preocupación más que justificada. Lo que en miles de lugares del planeta era algo normal y cotidiano, allí era considerado una transgresión que podía costar muy caro. El régimen había prohibido a las niñas el derecho a la educación y a la asistencia a la escuela entre los años 2003 y 2009. Para demostrar que no se trataba de una broma, habían destruido muchas escuelas femeninas, tanto públicas como privadas. El ejército había recuperado el control en el verano de 2009, pero no había acabado con los integristas ni con sus acciones. Se oían conversaciones en voz baja en el interior del autobús, mientras una lluvia débil comenzaba a mojar los cristales. El miedo, siempre presente, se acomodaba entre los asientos. Era un miedo pegajoso y sucio, de tan manoseado que el día a día, un temor perenne de que no desaparecía ni en sueños, con el que se aprendía a compartir las horas y acababa siendo una parte más de tu propio cuerpo, como las orejas o la nariz. Existir en ciertas partes del mundo se convierte en algo mucho más difícil que sobrevivir o cumplir años. En esos lugares vivir es cerrar los ojos, ignorando si volverás a abrirlos. Dar un paso sin saber si tus pies podrán dar el siguiente. Despedirte de los seres amados cada día como si fuera el último, sin la certeza de saber si podrás abrazarles de nuevo. Si nacen mujer en esos lugares, esos riesgos se centruplican. Gracias. 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 Pasamos a presentar la poesía. Siempre ha sido una vida lectora, pero fue hace cinco años cuando de forma autoridad empezó a escribir. Para ella escribir poesía es como tunear la realidad. Es una forma mágica de expresar y de la vida. Ha sido alargonada con cuatro premios de poesía, de las cuales dos son primeros premios y otros dos accesos. Además de la literatura, la pintura es una gran pasión. Ha expuesto en algunas ocasiones dos formas de expresión donde encuentra otra realidad creadora que me sostenga. Me alivia alguna tristeza, posiblemente, de una seguridad excepcionalidad. Recibamos con un fuerte aplauso por tercer año consecutivo. Porque hay que decir que un primer premio y dos accesos son de Marantial. A Valparía. Gracias. Parte de la sociedad, como decía, que confunde y revienta cada latido individual y colectivo. Que despoja y destierra a nuestros jóvenes sin horizonte ni esperanza, ni futuro. Pero pensé que no podía escribir desde esa rabia. Y dije, voy a escribir desde la esperanza. Y pensé en toda esa parte de la sociedad también, que ayuda a las personas, que ponen su alma, que se dejan su alma para ayudarlas. Que tienen empatía, que tienen empatía, que tienen ternura. Para todas ellas, todas ellas, va este humilde poema. Se titula Los pétalos de la esperanza. Hoy, tal vez, libremos el espacio de esta noche oscura, con voluntad de lámpara encendida, para todos aquellos que ofrecen su piel desamparada a los ojos que cruzan sin mirarla. Hoy, tal vez, oigamos el clamor de su herida, porque esa es la fuerza que nos falta, para que camine la solidaridad sin caerse. Hoy, tal vez, la musa de la paz nos salve de todas las por un instante, y nos prepare para la siembra más pura en un sueño que nos nace. Hoy, tal vez, los pétalos de la esperanza caigan en nuestros brazos, que sin estar vencidos construyan un mundo coronado de trigo. Hoy, tal vez, de luz y de sombra, amemos poniendo el alma para volver a levantar la rusa. Hoy, tal vez, seamos fieles a la risa, al amor, al verso, y erigiendo la libertad, caminamos juntos para complementar al universo. Nació en Guadalhautuna, en la provincia de Granada. Con nueve años, al morir su madre, se fue interno a la escuela Hogar Nazaret, de Cajas, un pequeño pueblo en las inmediaciones de la capital nazarí. Allí cursó la EGB y encontró el gusto por la lectura. Recuerda con cariño su primer libro adulto, Malinche, de la autora estadounidense J. Louis Brandt, y otros muchos de la enorme biblioteca del colegio, que como premio le permitían leer durante el estudio, con comillas. Pero eso sí, solo después de hacer los deberes y haberle recitado la lección del día siguiente a la monja encargada de vigilarlo. Desde entonces no ha parado de leer. Su gusto por la poesía lo ha acompañado desde siempre, como un bálsamo para las heridas del alma. Empezó a escribir ocasionalmente para premios y concursos escolares. Y fue durante el bachillerato cuando la creación poética se hizo un gesto cotidiano. Desde entonces hasta hoy, alternando épocas de intensidad con otras de barbecho, casi siempre hubo un momento para un poema. Vivir en Fuente Vaperos mientras estudiaba Magisterio en Granada, también supuso un estímulo, según confiesa nuestro amigo. El paseo, la fuente, el monumento, al sempiterno dios Apolo Federico. Y los amores, sobre todo los amores, los correspondidos y los que no. Y por supuesto su mujer, Paqui, que lo condujo a Linares. Entras despacio en Linares porque entras en un sueño. Escribía hace ya veinte años. Hoy para él se cumple otro sueño, que es estar aquí con todos nosotros esta tarde. Recibamos con un fuerte abrazo a Ingrid Javier Valdiria Con, galardonado con el primer premio de poesía. Quería agradecer al jurado que me haya considerado merecedor de este premio. También quería felicitar a la Asociación Manantial por la labor tan buena que hace por la discusión de la cultura, de los valores y de los derechos humanos en nuestra ciudad. Y quería dedicarle este poema a mi familia, a los amigos que han venido a acompañarme hoy. A la poeta. Bueno, a la poeta también. A la poeta. A Zidiki, a Sambo, a Vapuna Fufana y a todos los demás. que no los voy a nombrar porque ni yo me acuerdo cuando los tengo delante porque son muchos y tienen unos nombres rarísimos, pero que me han enseñado a ver el fenómeno y el trama de la inmigración desde otro punto de vista, desde un punto de vista más personal y sobre todo más humano. A ellos desde aquí también quiero darles las gracias por haberme enseñado a mí. Le voy a pedir a Carmen porque el poema tiene dos voces que me ayuden a leer. Mare Chila. Hoy te vi caminar silencioso y sombrío por la orilla del río, imagen inclinada, y firme en tus manos otra vez la maleta de anero repleta, rebosante de nada. Porque buscas querer y no te quieren, porque buscas amar y no te aman. Guardaste dócil tu llanto bajo un dosel de palmeras y un tapiz de quimeras allí junto a la gana, y en tu choza de brisa esperan tu regreso al buquer de un beso al amor de una llama. Porque sabes querer y allí te quieren, porque sabes amar y allí te aman. Traes lamentos del mar recogido en tus manos, y prejuicios mundanos en tu piel dosiliana. Traes tristeza en tus sienes oscuras de arena, y costales de pena en tu espalda mojada. Porque sabes querer y no te quieren, porque sabes amar y no te aman. Veo el dolor en tus ojos y el miedo en tu frente, porque te hiere la gente y la acera en las miradas, y ese frío enraizado de las calles desiertas que de dormir en las puertas te ha tejido el alma. Veo... Sé que sabes querer y no te quieren, que sabes amar y no te aman. Y en tanto esperas del hombre una aversión que no llega, sobre tu hombro doblegas el duelo de una raza. Sé que sabes querer y no te quieren. Sé que sabes amar y no te aman. Hoy te vi caminar por la orilla del río, rastreando entre el gentío un brote de esperanza. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.